Para despedir el 2020 y darle la bienvenida al 2021 Nuestros paseos, viajes y encuentros deberán ser seguros Pero además de nosotros depende que nuestras celebraciones sean por doble vía Menos contrabando es más vida Cuando compramos cigarrillos y licores legales Hacemos que los recursos de los departamentos lleguen a su destino Porque comprar legal significa más pupitres para un colegio Más tejas para un coliseo público Y más recursos para más hospitales Cuando somos más los que compramos legal Le estamos entregando más oportunidades al país Más salud, más educación, más deporte y más vida Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos Todos contra el contrabando Más salud, más educación, más educación, más educación Más salud, más educación, más educación Más salud, más educación Más salud, más educación Más salud, más educación